Con un recuerdo, con un momento extraordinario. Mirá, entre los tres, Diana, aquí hay alguien que estuvo en el Estadio Azteca. No una vez, no en la final, sino varias. Lo que me mostraste fue cuarto de final. Claro. 22 de junio de 1986. Exacto. Contra Inglaterra. Y me imagino que me vas a mostrar por lo menos 26 de noviembre el homenaje que le han hecho a Diego. Porque algo me contaron. Sí, es muy lindo. Es el lugar donde volvió luego, tanto tiempo después. Yo recuerdo una nota de Jorge Valdano cuando caminaba por el estadio y no entendía lo que había hecho. Y hace poco nada más, Gary Lineker dijo que ese gol era imposible hacerlo porque el pasto estaba seco, porque la pelota picaba mal y porque no podía conducir nadie con normalidad un tramo corto, mucho menos un tramo tan largo. En ese lugar, con esa estructura que estaba elevada en el cielo, lo cual hacía una sombra única e histórica y tan recordada en ese círculo central. Parecía un sol. Sí, exactamente. Sí, era una estructura típica del estadio, que como los partidos eran muchas veces en horario cercano al mediodía, la sombra daba de esa forma. Claro. Allí, allí empezó el mito, en el estadio Azteca. Y el fútbol mexicano y el estadio Azteca en sí lo recordaron. No nos cansamos de ver eso, Ari, la verdad que lo vemos y es una emoción total. El estadio Azteca le hizo un homenaje, emitió también un video, a través de sus cuentas oficiales de Twitter, en donde le agradecen a Diego su amor a México también. Gracias por la magia y por ese gol del siglo, le dijeron. Fue su anteúltimo trabajo, México, en Dorados de Culiacán. Allí es donde estuvo, en la B de México. Ahora decís, vos decías lo del pasto seco. Pero hablamos de Diego, que venía de los potreros, en donde, ¿de qué pasto me venís a hablar? Sí, sí. Diego era esto. ¿Sabes qué decía esa corona? Te vas de la mano de Dios. Esa hincha de boca que está allí sentada la llevó en homenaje a Diego Maradona y posteriormente fue trasladado al arco, no solo de la mano de Dios, sino del mejor de los mundiales, que es el mismo arco, lógico.